Perro y guardián son dos palabras que van ligadas desde hace miles de años. Y es que antes de que los perros se convirtieran en la compañía preferida de millones de personas alrededor del mundo, fue el trabajo para la guardia lo que los hizo valioso para nosotros. La gran mayoría de ellos puede realizar esta acción sin problemas. Pero cuando se trata de elegir solo a los más actos, la lista se reduce. Algunos harán lo posible por demostrar sus habilidades para tener siempre contentos a sus dueños. Hoy estarás conociendo al top 15 de los mejores perros guardianes del mundo, quienes destacan por su rapidez, aviso, ladrido y sobre todo el ataque. Número 15. Rottweiler. El Rottweiler es ideal para la guardia, porque goza de un excelente temperamento, es protector de los niños y muy leal con los suyos. Puede dar aviso de inmediato si un extraño entra al hogar, e incluso atacar si nota que la familia corre riesgo. Es además uno de los canes más inteligentes y goza de una popularidad alta, lo que nos da una idea de que a pesar de la imagen negativa que tuvo por un tiempo, sigue siendo favorito por todas las cualidades que le rodean. Como guardián obtiene una puntuación de 82 puntos. Número 14. León Berger. El León Berger es un perro grande fuerte y musculoso, son amables, tranquilos, fieles y de buen carácter. Se llevan bien con otros animales domésticos, y con los niños, y además son perros muy juguetones. Eso sí, son muy reservados con los extraños, lo que los hace ideales a la hora de proteger, y no es para menos, ya que ocupa el puesto 10 entre las mordidas más poderosas con una fuerza de 399 libras por pulgada cuadrada. En esta categoría obtuvo una puntuación de 84 puntos. Número 13. Pastor Alemán. Desde hace mucho sabemos que el pastor alemán es uno de los principales perros de guardia. Haber participado en las dos guerras mundiales, y servir en la policía, nos dan una idea de su valor, si no preguntemos a los argentinos que ven en Chonino, un ejemplo de sacrificio y amor a su trabajo. Es un Khan con un maravilloso temperamento, inteligente, agradable y muy paciente. Sirven para la guardia, porque dan aviso a su dueño, de que algo está ocurriendo, y pueden actuar si reciben la orden de hacerlo. Son reservados con los extraños, pero reciben a los invitados, amigos o familiares, de la gente que vive en el hogar. En esta categoría también recibió 84 puntos. Número 12. Doberman. Estamos ante uno de los perros más populares, más inteligentes y valientes que puede existir. Un perro dispuesto a dar su vida por los suyos, pero que a cambio pide que sus dueños lo cuiden, y lo traten como un ser especial. El Doberman se lleva muy bien con los niños, y bien socializados con otras mascotas. Son guardianes nato por excelencia, y siempre están un paso adelante, ante cada situación. Que aparezca en esta lista no es ninguna sorpresa, y eso queda claro con los 86 puntos que recibieron en esta categoría. Número 11. Perro de la montaña de los Pirineos. El Gran Pirineo, es considerado un perro leal, y valiente, excelente guardián, y esforzado protector de todos aquellos a los que considere dentro de su familia. Ya que puede luchar hasta la muerte para defender a sus dueños. Eso sí, son perros muy cariñosos, y muy amorosos también, pero todo este amor y cuidado puede convertirse en una feroz determinación cuando se trata de defender. Es un perro guardián y leal sobre todo contra cualquier tipo de predador, o plaga animal. Por lo que se trata de un can que no le asusta prácticamente nada, y eso queda claro con los 87 puntos que recibió en esta categoría. Número 10. Pastor caucásico. Desde las montañas del Cáucaso, nos llega este poderoso imponente perro. Su temperamento es un marcado, son independientes, ágiles, y dispuestos siempre a trabajar en lo que mejor saben hacer, que es la guardia. Son recomendados para dueños con experiencia en canes grandes y fuertes, aunque parezcan hermosos osos de peluche, siempre se tiene que preguntar al dueño si se le puede tocar o acariciar, ya que está en constante alerta. En el hogar se lleva bien con todos, y puede tolerar incluso la presencia de otros canes, o incluso otros animales. Como perro de guardia recibe 89 puntos. Número 9. Saluki. Como ocurre con la mayoría de los lebreles, el Saluki es reservado con los conocidos, y a veces distante, incluso con personas que le son familiares. Este perro tan independiente, tiene una presencia majestuosa, pero puede ser extremadamente sensible y hasta nervioso. Eso sí, con sus seres queridos suele ser muy cariñoso. Es un can que durante miles de años ha servido incluso en el antiguo Egipto. Y llega a este ranking porque recibió 90 puntos. Número 8. Puli. Con solo verlo todo lleno de rasta puede que no parezca un perro guardián. Pero este can sirve como perro policía y tiene excelente puntuación en este trabajo, porque es dedicado, atento, decidido, pero sobre todo alerta. Siempre están pendientes de cualquier situación, y no dudan en atacar si es necesario. Un Puli, es un can que le gusta compartir con la familia, y agradar a su dueño, es vital para ellos. Por lo que pueden aprender nuevas órdenes, y acciones. Este can es sinónimo de seguridad, y eso queda claro con los 91 puntos que recibió en esta categoría. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un me gusta, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Estaremos muy agradecidos. Número 7. Pastor belga la Ekenoys. Como mascota es un compañero fiel, no le gusta estar separado de su familia, y prefiere participar en todas las actividades. Son cariñosos con sus seres queridos, se muestra protector respeto a su casa y familia por naturaleza. Un instinto innato, que no necesita fomentarse. Llegan a hacer algo territoriales con otros canes, por lo que la socialización es importante. Aparece en este listado porque tuvo una puntuación de 93 puntos. Número 6. Pastor belga Groenendale. Esta raza es otra de la variedad del pastor belga que aparece en la lista. El Groenendale, es un compañero cariñoso y entregado que quiere participar en todo, sus instintos protectores naturales aparecerán si es necesario, y cuando sea necesario. Protegerán tu hogar y tu familia, por lo que no es recomendable, alentar sus instintos de protección cuando es joven, ya que podría empezar a protegerlos en situaciones normales. La socialización temprana y exhaustiva es imprescindible con esta raza. Logra también una puntuación de 93 puntos en esta categoría. Número 5. Bollero de las Ardenas. Es un can alegre, curioso, ágil, sociable y enérgico. Gracias a su comportamiento, se siente cómodo en cualquier situación. Es tenaz y muy valiente a la hora de defender a los suyos, sus bienes y su territorio. Vigilante y receloso hasta el extremo, este perro tiene un temperamento que le hace estar siempre pendiente de cuidar de lo que considera suyo, ya sea un rebaño, su territorio o la familia, y se muestra desconfiado y muy reservado con los extraños. Aparece en esta lista porque obtiene 93 puntos como perro guardián. Número 4. Perro negro y fuego cazador de mapaches. Quizás un can poco conocido en América Latina, está aquí por mérito propio. Su perfil es de un perro muy ágil, poderoso, y siempre alerta, listo para atacar si su dueño le da el aviso para hacerlo. Pero, protegen con su vida el hogar, y no se andan con cuentos a la hora de actuar. Tienen el poder de enfrentarse, incluso animales de gran tamaño como, venados, jabalí, osos, y pumas. Ya que son usados para la caza mayor y trabajan muy bien en equipo. Este maravilloso can obtuvo 94 puntos en esta categoría. Número 3. Perro de canaán. Estos perros que hasta hace poco vivían sin ser domesticados guardan aún un instinto marcado de protección que los hace ideales para la vigilancia. Originario de Israel, son muy independientes pero cariñosos con la familia, y siempre están a la espera de que sean parte de las actividades que se realicen en el hogar. Se sabe mover muy bien en el desierto, y además sabe cómo adaptarse y sobrevivir en casi cualquier sitio. Ocupa el sitial de bronce porque sobresale como pocos en esta categoría, al lograr una puntuación de 96 puntos. Número 2. Mastín tibetano. Feroces como pocos, el mastín tibetano no lo piensa dos veces y siente que su familia corre peligro. Son animales muy territoriales, que realmente no le gustan los extraños, y que para ellos fuera mejor vivir en un lugar a solas con la familia sin gente a su alrededor. Han cobrado notoriedad últimamente por lo difícil que es conseguirlos afuera del Tíbet, y además porque algunas compras los han ubicado como el perro más caro del mundo. Logra el sitial de plata porque obtuvo 98 puntos en esta categoría. Número 1. Pastor de Anatolia. Este can no necesita a veces la ayuda de los humanos para realizar su trabajo, sabe para qué está hecho y lo hace muy bien. Son muy independientes, resistentes al dolor, y pueden trabajar durante horas sin mostrar signos de cansancio. Para su creación se usó al Kangal turco. El animal con la mordida más poderosa del reino canino, por lo que puedes imaginar lo poderoso que llega a ser, pueden correr muy rápido y no le gustan los extraños. Tener de frente a uno siendo un extraño en terreno privado, no es algo que recomendamos, porque la palabra ferocidad es lo que describe a este Kang. Obtuvo 100 puntos en esta categoría. Hemos hecho una rigurosa lista de perros guardianes, para que fuera más precisa a la hora de la elección. Así que si buscas un perro que sea el mejor entre los guardianes, uno de estos 15 serían ideales para ti. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!